... Un prócer de esos que nos han dejado huella, que son dignos de imitar y conmemoramos la muerte de Belgrano y el Día de la Bandera, pero sobre todo también honramos la vida de Belgrano y todas sus enseñanzas. Así que, bueno, preparándonos para transcurrir el resto del acto que va a continuar con un desfile aquí en Salto de las Rosas. Sabemos que los 20 de junio, en este federalismo de celebrar las distintas fechas patrias en los distritos, bueno, hoy toca aquí en Salto de las Rosas, así que acompañados de un montón de gente, gracias a Dios. Con todo lo que implica la jura, digo, justamente poner nuestros colores, nuestro celeste y blanco, nuestros principios, los principios que nos legara Belgrano por encima de cualquier diferencia, por encima de cualquier especulación personal, la patria y nuestros colores, la celeste y blanca, tiene que estar por encima de todo. Bien lo decís, multifacético, Belgrano no solamente fue abogado, fue periodista, fue político, por eso justamente lo recordamos y pudo cobijarse bajo el calor que le daba a su procedencia económica, social, familiar y postergó todo para ponerse al servicio de la patria. Por eso digo, es importante en el día del juramento a la bandera volver a renovar esos principios, volver a renovar los valores que nos legaba Belgrano, porque es fundamental, no solamente por la memoria de él y nuestros próceres, sino también para que nuestras generaciones venideras podamos seguir trabajando en construir la patria que soñamos. Son fechas que se esperan, por eso justamente pongo en valor la posibilidad de poder hacerlo en los distintos distritos, cada fecha patria se hace en un distrito distinto. Y bueno, justamente esto convoca, esto nos encuentra y es fundamental recordar nuestras fechas patrias en un marco tan imponente de gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!